Nuestra danza nacional congregó a cerca de 1300 parejas en la plaza de armas de la ciudad más guasa de Chile. Este evento denominado Mil Pañuelos al Viento es organizado por la Municipalidad de la Capital de Colchagua y se ha hecho una tradición en la comuna y único en la región, donde participan parejas de todos los establecimientos educacionales, desde parvularios hasta la educación media y hasta adultos mayores, cuyo objetivo es fomentar en la comunidad el folclore y nuestra danza nacional, donde contrajes típicos bailan al son del grupo encargado de amenizar la fiesta. Bueno, una actividad ya prácticamente tradicional en la ciudad, hoy juntamos 1300 parejas que dan cuenta del entusiasmo y la tremenda convocatoria que despiertan los niños, los apoderados y particularmente los profesores. Y bueno, que ciertamente da cuenta, y yo iría del inicio ya masivamente de lo que es las fiestas patrias en San Fernando, y además con esta gran noticia, que vamos a tener precisamente la posibilidad de tener una cantidad de representantes de los Mil Pañuelos al Viento en la moneda, muy importante, 40 parejas de San Fernando, y teniendo en consideración que solo se van a convocar 15 por región a nivel nacional, así que también es un tremendo mérito de la Casa de la Cultura y particularmente de los niños. Una vez al año este sector de la ciudad congrega a más de 3.000 personas, evento que hace 7 años se realiza, que viene contenta a la organización, sobre todo cuando están invitados a participar en la actividad, pero en el frontis de la moneda, aunque San Fernando podrá estar allá con 40 parejas, y no 15 como las otras ciudades, por ser la impulsora del evento. En el mes de la patria, San Fernando revive sus tradiciones, y espera que otras comunas de Chile repitan esta loable actividad, para que las futuras generaciones no olviden sus raíces y su danza nacional, la cueca. ¡Al tuño de la avenida de Roma! ¡Golitos pasos! Los papás de tomás, los profesores de Cuba, los caros de México que están ch inventados, gracias. ¡P investigations! ¡Golitos pasos! ¡Golitos pasos! ¡Golitos pasos! ¡Golitos pasos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!